Música Trabajamos el arte comunitario, entonces ahora tenemos muchas más herramientas y tenemos como desarrollar los medios para llevar esta educación a estos barrios que de pronto han sido un poco olvidados o que están ahora viviendo una época de reconciliación. Estoy viviendo uno de los momentos más especiales de mi vida, un encuentro con una cantidad de seres humanos a los que yo considero artistas del mundo. Un acto donde nos pone a prueba para seguir marchando con uno de los oficios más bellos de la humanidad que es el teatro y las otras artes. Música 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 Esto parece el cierre de un relato que parece que hubiera empezado ayer. Obviamente está la acreditación, obviamente está la posibilidad de tener una mayor estabilidad laboral y también obviamente está la posibilidad de darle un valor agregado a nuestro trabajo creativo y a nuestro trabajo como intérpretes o como artistas en general. Música Música Lo que acabamos de hacer con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín apostándole a la licenciatura en danza, en teatro, en música y en artes plásticas es devolverle a Medellín una nueva mirada desde lo que sus artistas han desarrollado en los últimos años. La profesionalización no es otra cosa que el reconocimiento del país en su construcción permanente. Pretendemos efectivamente brindarle a todos nuestros artistas de la ciudad que han tenido un proceso empírico herramientas académicas para que sigan aportando efectivamente en el territorio en la incidencia de la ciudad y la transformación del país. Es así como en esta ocasión estamos graduando licenciados y licenciadas en danza, en teatro, en artes plásticas y en música. Música Me siento mucho más respaldada por la universidad, por el conocimiento que adquirí, por las personas que conocí. Nos exigieron como nos tenían que exigir en tanto que profesionales y nos dieron a entender que nuestros saberes son valiosos. Sueño cumplido, total. Y pues lo reta a uno a estar actualizándose más, a trabajar con el arte como medio y no como fin. Con esto se suben unos escalones y no dejar la disciplina y la entrega. Amar lo que le gusta a uno hacer. Música